¡Ve la música! Hasta que encuentre el volumen de acá. ¿Eh? ¡Ay, no me anda, no me anda! ¡No me anda, no me anda! ¡Bueno! ¡Oh! ¡De ayer! ¡Extra, extra! ¡No, Cristian! ¡De ayer! ¡Extra, extra! ¡Eso! ¡A sacarse el frío vecino! ¡Vamos! ¡Vamos con todo ahí! ¡Venga para acá! ¡Tome para allá! ¡Tome para allá! ¡Ping! 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 ¡Toma, colombiano! ¡No, no, no! ¡Qué calentura vos! ¡Qué calentura que tengo! ¡Ay, no, digamos! O sea que me quiero hacer feliz, pero tenga calentura. Como todo el país, Montes. Como todo el país. ¡Ah! ¡Andá, qué bien! ¡Qué buenísimo! ¡Fracasado! Ayer me mandé a hacer, ya me mandé a hacer una bolsa esa de boxeo. ¿Vieron? Sí. Esa que le... Con la cara de Jerry Mina, cuerpo entero. ¡Ah! Y le voy a dar hasta... ¿Sabés hasta cuándo le voy a dar? ¿Hasta cuándo? Hasta que Colombia gane 15 Copa América. ¡Oh! Te vas a cansar. Va a ser difícil, ¿eh? Me voy a cansar, Colombia. Vas a tener que remar. No ganaste nunca, Colombia. No ganaste a nada. Todas las elecciones tienen. Andá a tomar café, colombiano. Andá a tomarte un café por ahí. Hace 60 grados. ¿Qué podés esperar de un colombiano que hace 60 grados a la sombra en Colombia y toman café? Si fuera mate, está. Pero café, nada que... Si fuera mate. Bueno, y yo no sabía que el técnico de Colombia era uruguayo. ¿En serio? ¿Uruguayo? ¿Eh? ¿Es uruguayo? Yo tampoco sabía. ¿Es argentino? Es argentino, me parece. Ah, yo pensé que era uruguayo. Como metían la bañadera atrás, pegaban patadas, la tiraban para afuera. Bueno, felicitaciones. Perdimos todos los demás. Pero Uruguay no más, señores. Metimos como siempre, no nos salieron las cosas. Ay, qué hecho, qué lo otro, qué hecho. Vamos contra un gran cuadro también. ¿Eh? Y hay que felicitar el mejor momento del partido que fue la entrada de Luis Soares. Loco. Tremendo. Fíjate lo que fue eso, tremendo. Qué lástima, él no pudo conectar el gole. Y ya le encajó en el palo de una y en una le dio un pase al otro y el otro la robó. Crá, 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 Suárez. Qué lástima, igual. Y otro que hay que... Yo no los escucho porque no tengo... Ah. No sé qué... ¿No anda la cucaracha? Hola, 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 hola. A ver, háblenme. Hola, 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 hola. Hola, 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 Monté. Hola, Monté. ¡Aparecimos! Bien, Monté, la cuestión de volumen. Las felicitaciones para dos jugadores especialmente. ¿Quién? Para Suárez, que entró como ya dijimos, y para Darwin Núñez, que fue impresionante, ¿no? No en la cancha, digo, afuera. Ay, no. Luis, Monté. Felicitaciones, Darwin Núñez, por todos los piñazos que pegaste ahí en la tribuna. Yo quiero ver a estos flojitos de los periodistas pelele que andan por ahí. Ay, qué horrible la imagen de Uruguay. Ay, qué va a decir la FIFA. Yo quiero ver si está tu bebito ahí, si está tu hijo, si está tu señora, y se le tiran cuatro gordos borrachos. ¿De eso? ¿Eh? De esos gordos borrachos que se le tiran arriba a la familia. A ver si no te metés vos, periodista. Anda, anda. Felicitaciones, Darwin Núñez. Eso es lo que se hace para defender la familia de uno, señor. Vayan a llorar al cuartito. Ay, no, pero la FIFA, ¿y la FIFA qué? ¿Qué va a decir la FIFA si son más corruptos que todos los políticos juntos? No, lo que decían los jugadores, Montes, lo que decían los jugadores, además de que había una muy mala organización, porque no había seguridad suficiente y le daban alcohol a la gente, había unos nabos que se sacan y se ponen tarados. Exactamente, y encima esos inmorales que se van y se meten con una familia donde hay niños, donde hay bebitos, donde hay todo. Dios mío, lamentable. ¿Dónde se educaron, mijo? Este, bueno, la cuestión que es así, marchamos, no pudimos, no pudimos, pero estamos ahí. Felicitaciones, yo a mí me gustó la parte de... No, Monta, igual la violencia nunca es con violencia. No, 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 la violencia no es con violencia. Si no terminamos la trifunja. ¿Se está peleando una hinchada de fútbol con otra? No, pero ahora sí es porque está tu hijo ahí, pero felicitaciones. No, creo que eso seguro, si en mi caso están agrediendo a mi familia, a mis hijos, yo no sé lo que puedo hacer. Entonces es difícil opinar, porque creo que hacemos cualquier cosa, ¿no? Claro, pero escuchame una cosa, te metés y haces lo que podés, lo que podés. Tendríamos que cuidar que la seguridad de los seres queridos... No, lo que no tiene que pasar es que llegue a eso. Sobre todo de los jugadores que son los que están en la cancha, ¿no? Por supuesto, ellos están jugando, como viene de un coche y ves a tu familia, que además se les tira un borbollón arriba. Vos no sabés lo que pasa. Es así. Bueno, vamos arriba, vamos arriba nosotros. ¡Sigue el baile, sigue el baile! ¡Hay buenas noticias también! ¡Hay de todas noticias! ¡Y la buena noticia es que vuelve Bustillo a la Cancillería! ¡Sigue el baile, sigue el baile! ¡Eso es la tierra en que nací! ¡La comparsa de los negros! Vuelve Bustillo, el ex canciller, a la Cancillería a trabajar después de ocho meses de licencia. ¿Ocho meses de licencia? ¡Papá! ¡Sí, la misma licencia que vos! ¡Qué bueno tener tanto! ¡Está embarazado! Pero no, pobre Bustillo, vos. Claro, está embarazado capaz. Pobre Bustillo, ocho meses de licencia no te da para nada. ¿Ustedes saben bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes saben bien que uno se va de licencia y los primeros seis, siete meses está como que había sobrecidado. ¡Venís cansado! ¡Venís cansado! Pero recién como al octavo mes empezás a aflojar y a laburar de nuevo. Hay que hacer una pretemporada, licencia, ¿no? ¿Usted sabe bien que es el asesor político de la Cancillería? Ese es el puesto en que entró él, el asesor político de la Cancillería. ¿Vos no sabés lo que labura un asesor político de la Cancillería? ¿Vos no sabés lo que es? ¡Qué deslomado que das, eh! Es más, es trabajo insalubre, ¿sabías? Te tienen que dar un litro de leche cuando te vas. Y además con lo poco que cobran. Con lo poco que cobran. Además que Bustillo, cuando se fue, cuando lo sacaron, fueron por tres pavadas, ¿se acuerdan? Que le pidió... Es injusto. Que le pidió a la H que guardara los chats. No, que perdiera el celular. Que perdiera el celular. Y que no mostrara a los chats de que ellos sabían de que Marcette era un narco peligroso también. Esos chats no lo muestren. Hacen una cosa, perder celular y que se mande a la guerra al otro, ¿no? Que se mande al frente, ¿cómo se llamaba? Maciel. Maciel, que era el otro. Que se mande al frente él. Vos perdés el celular. Después sugirió que intervení en la justicia, ¿se acuerdan? Que dijo que iba a llamar a no sé quién. Dejá que yo llamo a ver qué pasa. Capaz que las avisa un poco. Es un facilitador como a Teciano, como el Fibra. Son fáciles. Por eso ahora asesor político, claro, como asesor político. Es muy bueno asesorando gente. Es muy bueno. Vos perdés celular, vos perdés. Pero yo estoy contento, ¿saben por qué? Porque volvieron las milangas de tres palos y las engrampadoras de mil dólares. ¡Arriba! Uruguay nomás. Son rellenas, son milanesas rellenas. No, 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 no. De entrecoto. Claro. No de lomo, ni siquiera de lomo. Alegría. Alegría. Hasta la mañana. Alegría. De vuelta. De vuelta. De vuelta. Alegría. Alegría. Tras cartas de un niño a la calle Pou, construirán plaza en Tranquera. Alegría. Eso, eso. En marzo la calle Pou fue la inauguración del liceo número 12. Acuérdense, en Tranqueras. Allí un niño llamado Delfino le entregó una carta en la que le pedía construir una plaza con juegos. Dije, cuatro meses después el presidente llamó a Delfino para anunciarse que la plaza se construirá. Ah, qué bien. Y el chico lo invitó a la inauguración y a comer un asado. Y el momento de la llamada fue firmado por los papás y se hizo, mirá. Así que viendo esto que pasó, la verdad que nos alegra mucho y yo también ya preparé unas cartas para cuando me lo encuentre, cuando me cruce a Luis. En serio, Monti, ¿y qué le va a pedir? Y sí, yo qué sé, por ejemplo... ¿Y que alguna inauguración que ahí va a estar? Claro. Una que baje de la nafta, le voy a pedir, en una de las cartas. En la otra le voy a pedir que saque el IRPF, por lo menos es mi franja. ¡Ay! Lo demás que se joda. Y una para que me haga una placita a una cuadra de casa, que hay un terreno baldío. Ah, bien. Que me haga una placita y si cumplís, Luis, te invito a que a uno le me lleve una casa. Muy bien, Monti. En vez de asado, asado no me va. Ay, si lo hubiera pedido a Cosi antes de que se fuera. ¡Ay, Cosi! ¡Qué lástima! ¿Vieron el acto que hizo Cosi? Estuvo lindo, ¿eh? Lo conversamos ayer. Ah, ya lo conversamos. Pará, empecé, dijo, hizo otro acto ayer. Hace como seis actos, Cosi, porque son tantas las obras que no le da con un acto. Bueno, señores. Lucha, lucha, lucha. El agua está perfecta, yo me meto y no me afecta. Me empapo por enfrente, diez segundos suficientes. Rodrigo, ¿qué afuera es donde Rodrigo busca la santa? Te acatusté. Falta el piropo. Lo que es la droga en el marido Uruguay. Lo que es la droga hace estrago. Ya lo que hiciste de juventud, ¿me entendés? Te va, porque ya, claro, la verdad que tiene no es nada. Esto es un tema como para qué popote mi reina, ¿no? Lucha, lucha, lucha. El agua está perfecta, yo me meto y no me afecta. Claro, porque el tema que vamos a tratar son relaciones sexuales en la ducha. Pero antes, por supuesto, le voy a decir dónde voy a estar en Tacuarembó este fin de semana, porque si no, no hay nadie. El 12 voy a estar en Paso de los Toros, en el Teatro Sara Ibáñez, y las entradas en el Centro Cultural. El 13, ¿querés ir a San Gregorio de Polanco, Cuca? Ay, sí. Vos que estás cerca y que te gusta, estoy en el restaurante Médanos. Bien. El 14, en el Club Tacuarembó, las entradas en Secretaría. El 18, en el Teatro 25 de Mayo, en Rocha. Muy bien. Y el 27, en la Sala Experimental Malvin. El 9 de agosto está en San Carlos y después le voy a seguir informando todo mi itinerario. Muy bien, impresionante. Suerte que no pasamos a la final, porque si no, el domingo yo estaba actuando ahí en el teatro y estaba jugando a Uruguay, yo rezaba, ay, que no pasen, que no. Ay, no, ¿cómo voy a decir eso, Montes? No, jamás puedo decir eso, con lo futbolero que soy. Este, lo que sí te puedo decir es que si lo hermoso, si lo hermoso fuera pecado, Cuca, tú no tendrías perdón de Dios. Ah. Ah. ¿Cómo anduve? Excelente. Excelente, bueno. Bueno, tú sos de esas personas por la cual se le piden deseos a las estrellas. Ah. Ah. Qué romántico. El remate no, que después vendían dos enanos. Ah. Sí, sí. Cuando no hay final siempre vienen dos enanos. Y ya sabés que se pudre todo. Relaciones sexuales en la ducha. ¿Alguien la ha tenido aquí? Levante la mano. Pero sí. ¿Edu? Yo creo que está un poco sobrevalorado. Se resbaló el Edu, dice, que se dio contra la canilla. No, porque falta la alfombrita. Claro, tengo que poner una alfombrita de goma con la... O con chancleta. O con chancleta. O con chancleta. Vamos, pero con chancleta. Es una porquería el sexo en el... ¿No? O sea, el que uno se está muriendo de frío o tenés la... Por eso, si la ducha no es grande. Es verdad. La roseta... Es decir, claro, el que disfruta es el que no se resbala, nomás. Como dijo el Rodri, además, que tiene razón, se ve que lo hizo varias veces. Dice, el jabón arde, dice, además. ¡Ah! Dijo el Rodri. ¿Qué? El jabón en el sexo. No, si no hay una buena ducha, es chancleta, la verdad. Escucha. ¿Por qué no hay un calefón? Pues, y además en casa, que el calefón es de 30 litros. No, olvidate. Claro. Olvidate. Tiene que ser en un lugar más grande, con agua caliente, perfecta. Que no, claro, que no sea con calefón, que sea con... A gas. A gas. A gas. Bueno, en las termas me pasó. En las termas, ¿qué? Y la gente se quejaba. ¡Ay, no! No pueden tener sexo en la piscina. Y yo le digo, ¡ah, ah! Pero las termas con el calor, el agua... Pero, para, una cosa es la piscina y otra cosa es la ducha. Exacto. No es lo mismo, Montego. Bueno, bueno, para mí es lo mismo. Yo qué sé. Yo en el trampolín, incluso, muchas veces. ¡Ay! Me tiraba del trampolín. ¡Qué peligroso! Me tiraba del trampolín, ella haciendo la plancha. ¡Ah! ¡Qué peligroso! Bueno, a veces lo erraba, ¿no? A veces caía arriba una señora que estaba con un flotador de patitos. Yo qué sé. Se me pasaba lindo. Bueno, son varios los estudios que demuestran que el sexo en la ducha entrega un montón de beneficios. ¡Ah, mirá! Afirma un informe del diario chileno. Ya no es muy confiable. La cuarta. Se llama la cuarta el diario. Diario chileno se llama la cuarta. Los cinco principales beneficios son reduce el estrés, baja la presión arterial. Y sí, con el calor queda como una pasadúa. Disminuye el riesgo de ataque cardíaco. Alivia dolores corporales y mejora la calidad del sueño. Ojo, son los mismos beneficios que tiene hacer sexo en cualquier lado, ¿viste? Que te ponen. Claro. Me juega de cosas. Es como hacer... O que andar en bicicleta también, ojo. Claro, es lo mismo. Lo podés hacer arriba de los patines porque es lo mismo. Por eso, en realidad, yo me puse a pensar dónde están los beneficios reales del baño en la ducha. Uno es que ya de paso que tenés sexo, ya de paso te bañas las dos cosas. Ah, claro. ¿Entendés? Que son las dos cosas costosas. Porque hay que... Mirá que es jodido tener sexo, bañarse. ¡Ay, vos! ¿Viste? Bueno, ya te sacás eso de encima ya. Ya. Hay que bañarse. Este... Ahorrá jabón. Ahorrá jabón. Porque, por ejemplo, se enjabona uno solo en la espalda y después te refregás. Y entonces ya vas ahorrando jabón. ¿Cómo se refriega Montego? Te vas refregando. Así. Y vas a... Sacás cuádriceps, bíceps y todos los músculos. ¿Por qué? Porque tenés que hacer casi siempre parado. Y tenés que hacer una fuerza de... ¿Cómo casi siempre? ¿Y qué te vas a acostar en la ducha? Exacto, siempre no casi. Por eso. Sabés el lomo que sacás ahí. Ya te ahorrás el gimnasio, te ahorrás todo. El de celos y lumbares, todo. Este... Nada, Pablito, vos te ven eso por la espalda, vos. Claro, por eso tiene que estar. Eso se jodió Pablito. Este, bueno. Otra cosa ventajosa es... Pero aumenta la conexión en la pareja, ¿a usted qué piensa? ¿Cómo? Aumenta la conexión. Según si pagaste la oce, te va a abrir el agua. Eso es cada familia, ¿no? Aumenta la conexión. Aumenta, sí. Si no entras con el celular, lógico. Que después se te queda sin... Bueno, otra cosa. Si en la pareja son gorditos, como el caso de Marta y yo, es otra ventaja más. Si somos gorditos y la ducha es chica, porque allá de paso vas limpiando los azulejos. Ay, qué horror, por favor. Qué horror. Y claro, he quedado atascado también. Gracias a los bomberos que fueron a través de este cambio. Ay, por favor. La verdad que muy profesionales los dos. Y no tenés problema que se te caiga el jabón en la ducha. Al contrario, es un beneficio. Bueno, señores. Si lo van a practicar hoy, señoras y señores, háganlo con su señora, con su pareja, con el que quieran, pero ojo con el monocomando. ¡Ja, ja, ja!